Porque sabemos que no hay nada más fuerte que la nostalgia, los tiempos pasados siempre fueron mejores y como está el mundo cada día, de verdad que cada tiempo mejor fue mejor que el que sigue porque el mundo de la humanidad va de mal en peor, vamos de mal en peor todos los días y creo que por eso la gente voltea a ver su etapa de juventud en aquellos años que con el tiempo los vemos como muy idealizados. Entonces la nostalgia es ciertamente muy importante y eso es el dato que la gente venga a moverse, a promoverse, a recordar sus buenos tiempos, a pasarla muy bien y esa es la intención de esta obra, la nostalgia. A ese mercado estamos apelando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene pensado evitar a personas que están tan descomados o en mentiras? Mira, no lo hemos pensado normalmente porque ahorita estamos concentrados en estrenar, pero desde luego que sí. Una vez que ha quedado un arranque y que tengamos el éxito, todas las posibilidades están abiertas. Eso lo hacemos muy bien, no nos gusta mucho hacerlo. La gente del medio nos aprecia afortunadamente. En este caso, por ejemplo, es un homenaje y siempre acuden a nuestro llamado muy generosamente, están con nosotros, tenemos excelentes reflexiones con todo el mundo, así es que ojalá que sí, que tus deseos sean realidad muy pronto. El nombre, los letreros, a qué vienen, cómo vienen o en qué partes, o sea, porque nada sale por casualidad con ustedes, entonces, ¿verdad o reto por qué? ¿Y por qué los letreros en una casa que no nos han dicho qué onda? La verdad o reto es simple y sencillamente el título del juego de la botella, que se llama la verdad o reto, que ocurre tanto en el pasado como en el presente de estos muchachos y que justamente los hace romperse en algún momento y amarrarse de nuevo en algún otro momento. Los artes son basados en toda la cultura noventera, en todas las tipografías, en todos los patrones que había en esa época, que eran de pronto estridentes y de pronto llamativos y ruidosos. También yo quisiera apuntar algo ahí. Decidimos que se llamara verdad o reto, bueno, primero porque así se llama, así fue el primer título que le pusimos, y luego porque cuando pensamos que los musicales de Rockola deben de tener siempre, como que parece que deberían de tener siempre el título de una canción, pero para nosotros no hay una canción realmente que englobe lo que fue esa década. Es demasiado ecléctico, demasiado diverso. Dijimos que se llama verdad o reto porque es la anécdota de la obra, y no les quiero contar más, pero en realidad es muy diverso, es muy divertido, tiene muchos colores. Entonces decimos que se quede un título que no remita ninguna canción para que no digan, ah, es el musical de Talía o de Fede o de no sé qué. Eso siento que es mucho más diverso en la década, en ese sentido. Ahora les pido un favor porque estamos con este reparto que es brillante, fue elegido a través de un proceso de audiciones tan cuidadoso como el que hacemos siempre, así es que si están aquí presentes es porque su talento lo amerita y los avala por sí mismos. Pero quiero pedirles a cada uno que se presente, pero que diga en una frase inmediata lo que ha hecho o lo que está haciendo, para que más o menos ustedes, mis amigos de la prensa, ubiquen a nuestra gente y creo que es justo y necesario para, ¡ tumor Solers! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!